El día de hoy Hola Hola Señores, bienvenidos a todos el día de hoy en nuestra excursión Bienvenidos a todos todos a todos a nuestra gran tour Hoy vamos a tener uno de los mejores tour Nunca vamos a tener Ok familia, que no se les quede nada por favor traigan todo Vamos familia Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!